¡Hey! Muy bienvenidos a todos, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en The London Haze, estamos con el segundo episodio y en este caso chicos vamos a ver que nos depara en el día de hoy este gran episodio porque seguramente que va a estar muy pero que muy chulo así que sin más vamos a empezar, recomiendo que veáis primero la primera parte que serían un total de dos partes seguramente que sea lo que dure esta miniserie así que si no habéis visto la primera parte recomiendo que vayáis al canal, lo veáis antes de ver este vídeo y luego vengáis a ver este porque la historia seguramente va a estar muy pero que muy chula así que sin más chicos, os dejo con el vídeo y vamos allá vamos a ver en el almacén que nos cuentan 6.48 ¡Madre mía! ¡Eliminasteis la seguridad de Víctor, cogisteis a Serena y salisteis por patas? ¿Entonces qué coño pasa? Quiero saber dónde está el diamante, si tengo que averiguarlo yo estaréis los dos muy jodidos, quiero respuestas Mickey! ¿Respuestas? ¿Se acabó? ¡Hola chabuel! ¡Que susto tío! ¡Ah! ¡Eres una vienda! ¡El sitio parecía un árbol de navidad! ¡Menuda máquina despiadada eres! ¡Te admiro! ¡Eres una vienda! ¡Qué susto tío! Y la pistola Y la pistola Porque sin pistola Aquí tiene muchos encargadores Pero pistola no ¡Vamooos! ¡Ay! ¡Uy, qué perreco! ¡Bee! ¡Un papeto! ¿O qué? ¿Puedo hacer más cosas? No puedo eso, tío ¿Y esto? ¡Wooow, chaval! ¿Y la pipa? ¿Y la pipa? Sí, sí, ven, que yo le abro así ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué tiroteo! ¡Ale, ale, ale! ¡Madre mía, cómo lo controlamos! ¿Cómo controlamos, niño? ¡Te has quedado, loco, eh! ¿Qué? ¿Te has quedado, eh? Pensaba que te iba a dar a ti No, no, no Era mala gente, pero no tanto ¡Uf! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Vale, vale, vale! Estoy pillando, estoy pillando, estoy pillando Pero no quiero que pille mi conducta Vale, lo tenemos ¿Y el otro? ¿Vamos? Cargadores, cargadores Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos ¡Vamos, niño! A ver si puedo darse Hombre, que está un poquito complicado Vamos, cogemos el cargador El conductor, el conductor ¡Madre mía, cómo ha pillado también! ¡Uh! ¡Me tiene miedo, me tiene miedo! ¡Pero confía en mí, hombre! ¡Confía en mí! ¡No tengas miedo! ¡Que esto lo hago yo todos los días! ¡Perfecto! ¿Esto? ¡Para adentro! ¡Vamooos! ¡No te veis! ¡Uhú! ¡Madre mía, cómo están pillando! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Lo tenemos, lo tenemos dominado! ¡Bua, chaval! ¡Me encanta esto, tío! ¡Me encanta esto! Vale, vale Me he agachado un poquito Porque creo que estoy pillando Creo que estoy pillando un poco ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Uf! ¡Estamos ahí pillando un poquito, eh! ¿Vale, cargador? ¡Uy, tío! Si lo digo a saber que viene ese Le abro la puerta, tío Es que quiero darle a alguno así Con la puerta, pero no No sé si se podrá ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Cosas! ¿Qué dices, qué dices? ¡Vamos! ¡Holo! ¡Lleva un lanzapero! ¡Vamos, vamos! Sí, sí, acércate Porque me voy a meter en su coche Me voy a meter en su coche Y se lo voy a aplicar ¡Vamos! ¡Madre mía! El zoco Zoco el gaster Me ha llamado ¡Uy! Vale ¡Me cago en tu prima! Pues mucho que dispara ese Creo que no lo voy a reventar, eh ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, vale! ¡Le damos, le damos, le damos, le damos! ¡Le damos! ¡Ese me está pillando, eh! ¡Uy! ¡Vale! ¡Ese! ¡Ese paso del paso del paso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tiene que haber alguno por aquí! ¡Vamos! ¡Wow, chocón! Eso digo yo Si nos está ayudando ¿Vale? ¡Vamos! ¡Uy! Estoy pillando, eh ¡Vamos! ¡Ah, que dispara la munición! ¡Si eso estoy haciendo! ¡Si eso estoy haciendo! ¡Vamos! ¡Corre a ti! ¡Me cago en tu prima! ¡Me encanta esto! ¡Uf! ¡Si! ¡Uf! ¡Solo ha faltado un pelo! ¡No me quedan ya! ¡Uf! ¡Increíble! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Uf! ¡Si! ¡Que el coche no va, ¿verdad? Yo también lo he pensado ¡Dijo que se ocuparía de las alarmas! ¡El cabrón nos ha engañado! ¡Quiere hacer limpiezas! ¡Ya le pasó a Tony el francés! ¡Ese perro nos ha jodido bien! ¡Pensaría que no pillaríamos el diamante que nos llenarían de plomo! ¡Ah! ¡Joder! ¡Nos han timado, tío! ¡Con todo, tío! ¡La culpa de la tía es tú! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pistoleta! ¡Que te ríes! ¡Tenemos a la amada de Frank! ¡La Serena! ¡Y él la quiere! ¡Cuando venga por ella! ¡Me lo cargare de una puta vez! ¡Di que sí! Es que no sé dónde estoy Estoy tan perdido Que es que No sé en qué sitio de la habitación Ya estoy Pero... ¡Uf! Almacén al este de Londres 658 AM ¡Vámonos! Vale, chicos Está hablando por teléfono ¡Hola! Pero si se lo estoy explicando Tranquilo, Frank Estoy a punto de ponerme con el puto sople ¿Os habéis grillado? No estamos en la edad media, Mickey Sí, Frank Pienso ponerme en plan medieval En cuanto le queme los ojos ¿A qué coño estáis jugando? Aparta eso, Mickey No Tranquilo No, Frank ¡Cabito! Las alarmas Las putas alarmas Tony el francés Hiciste limpieza ¿Qué dices? ¿Tony el francés? Tony el francés No era más que un mierda Y ya sabes ¿Qué hacemos con los mierdas, Mickey? No intentes liarme con tu chachara Estoy harto Estoy hasta los huevos de ti Nos la jugaste Estás muerto ¡Oh! ¡Choc, chocor! ¡Al final voy a pillar yo! ¡Mick! ¡No! ¡No! Me ha pillo yo, ¿eh? Creo que distalla alguien Que te pincho ¡Que te pincho! ¡No, chocor! Parece que están aquí conmigo Ahí creo que estoy viendo a alguien ¡Oh, no! ¡Cámara lenta! ¡Cómo ha pillado, tío! ¿Qué? 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 ¿Qué cojo? ¿Qué le meto? Venga, hay que largarse de aquí Pilla eso Vámonos Vámonos por ahí Lo que tú digas Pero me debes una, te he salvado la vida Te he salvado la vida No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal O habría dos caminos alternativos Pero creo que Esa muerte era la necesaria Teníamos que matar a ese hombre Que yo creo que nos había, nos la había liado un poquito Y yo creo que lo hemos hecho genial, en serio Increíble el juego, eh De verdad, increíble Me encantaría que fuese aún más largo Porque me lo he pasado genial El tiroteo, me ha encantado Una pasada Chicos, si no habéis visto la primera parte O el primer episodio, os recomiendo que le hacéis un vistazo Lo tenéis en el canal Y la verdad que ha sido increíble, pero increíble el juego De verdad Que pasada, tío Que maldita pasada Bueno, ahora no puedo darle con esto Pero de verdad Una locura Así que chicos Espero que os haya gustado esta mini serie En realidad virtual Es la primera mini serie que hacemos De realidad virtual Y me ha encantado Me lo he pasado genial Espero que vaya saliendo más jueguecitos Así para ir trayendo al canal Así que lo dicho Espero que lo hayáis pasado genial Que os haya entretenido muchísimo Este segundo episodio Espero que veáis también el primero Si no lo habéis visto, os recomiendo que el primero, el primero O segundo Para que así veáis toda la historia completa Así que nada chicos No olvidéis de votar el vídeo Suscribiros para no perdón ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el próximo episodio